¡Aaah! ¡Pobre! ¡Le he toqueado y se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Pobre! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha muerto! Me voy a probar. ¿Se acojonado? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi traje y lo he chupado! Sí, para lo más alto. ¡Ah, que una solta! ¡Es mía! ¡Yo sí me voy a probar! ¡Aaah! 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 Teman-teman, kita mau berangkat ke Montornest. Ini kita ada beli minuman, beli snack segala macamnya, karena hari ini kita mau syukuran acaranya Mama. Dan di sini juga penuh sama makanan. Teman-teman, kami berangkat dulu, nanti sampai ketemu lagi di Montornest. Menuradakan hari ini, macan cheese, salad, gaspacho, dan ini untuk saya, bandang asap, udah dibikin serundeng begini, ini pedes banget, dan juga nasi putih. Matile dan Nacho makan ini, dan makan salad. Ini kita masaknya cepat teman-teman, karena mau ada acara sore nanti, jadi saya nggak ada waktu banyak untuk memasak. Minta papa remolacanya. Tidak, boleh kembali ya di sini? Bersih kembali ya di sini. Aprengi apa yang habil kemudian? Andai kembali ya di sini. Terutera evolucen, Educación física, excelente, nueve Diez Diez o nueve, diez Excelente nueve y luego pone diez Religión, nueve Excelente Música, nueve Excelente Arts and crafts Nueve Valenciano Ocho Lengua Extranjero, castellano No, lengua castellana Excelente, un nueve Matemáticas Excelente, un diez Naturaleza y ciencias de naturaleza, excelente, un nueve Lengua extranjera, un nueve Ciencias sociales, un diez Oye Matilde, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Matilde Matilde, muy lista, muy lista Pues mira, aquí hay una carta de Marisa Y dice, no me gustaría terminar el curso sin daros la enhorabuena por vuestra hija Matilde, en mayúsculas, es una niña alegre y muy cariñosa, respetuosa, inteligente, responsable y trabajadora Que en cada clase muestra, se muestra participativa y con ganas de aprender Este curso ha trabajado, crecido y aprendido muchas cosas Aprovechad estos aspectos positivos para sacar el máximo partido en sus aprendizajes Animadle a que siga así Ha sido un gran placer tenerla como alumna Gracias por vuestra colaboración Feliz verano Un abrazo, Marisa Muy bien, Matilde El año que viene otra vez con Marisa, verdad? No lo sé, sabe No Sobre en la mañana, minuman Dan de kulkas ini, sukurannya mama, teman-teman Minuman, minum, 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 dan minum Di kulkas ini, minum semua, teman-teman Paso, Tio st! Primero Bapak Tapu tamunya, nenek, sudah datang Banyak banget ¡Gracias! ¿Puede Miguel por tanto llevándosela como si fuera una tienda de bajas de trabajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ven con tu papá! ¡Ya el perdón! ¡Donde se ha cagado el pájaro! ¡A ver! ¡Al palo, más alto! ¡A ver! ¡Ay, bien! ¡Majarito! ¡Ya está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi paloma es alto! ¡A la más alto! ¡A la más alto! ¡Es un triunfador! ¡A la más alto! ¡A la más alto! ¡Levanta la mano! ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita! Bueno, si queréis nos la dejamos en herencia, pero tenéis que darle clases. A Daniel sí que se la quedaría. ¡A ver, a ver! ¡Le díganme a mí, por favor! ¡Un mospeto de pájaro! ¡No! ¡Pobre! ¡Le tocó a mí, se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, no, no, no! ¿Cómo así? No te he dicho de que sí, de que no te he dicho. Y yo sí que... Eso lo hacía el abuelo. Sí, eso lo hacía el abuelo y me da mucho daño. Mientras vamos a una espiral ahí, un debate... ¿Has visto lo he dicho? ¿Has visto lo he dicho? ¡Felicidades, abuela! ¡Uuuh! ¿Eso qué es? ¡Madre mía! ¡Massimo Dutti! ¿Qué será? ¡Qué sorpresa, señor! ¿Qué será? ¿La cremita? ¡Mmm! ¿La cremita? ¡Mmm! 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 ¡Piernas hidratadas siempre! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Para! ¡Para! ¡Para aquí! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡Mmm! ¡M! ¡M! sí pero sí 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 adiós 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 ya teman-teman sudah selesai acaranya sekarang kami istirahat dulu dan sampai jumpa lagi nanti di video video selanjutnya ya bye bye ya